...de discusiones, ¿qué culpa tendrá el pobre? Vamos a continuar con la información, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente Alejandro Toledo contra la comisión de fiscalización del Congreso que investigó el caso de Coteva y lo encontró responsable de los delitos de lavado de activos y de asociación ilícita. El recurso constitucional buscaba dejar sin efecto el informe final de fiscalización, llegó al tribunal en última instancia después de ser declarado infundado dos veces en el Poder Judicial y el tribunal pues lo ha confirmado así. El congresista de Perú Posible, José León, negó que sea un revés y que la investigación de esta comisión se adjuntará sencillamente, dice él, a la del Ministerio Público. Las investigaciones vienen hace tres años tratando de determinar alguna responsabilidad y vuelvo a hacerle recordar al país. Creo yo que es inusual que durante tres años se esté tratando de buscar indicios y no se encuentre, eso tiene una señal. Al parecer no habrían, por eso es que hasta hoy no termina en nada esa investigación. Ahora, muy bien, el Tribunal Constitucional ha dicho, vale el informe que ha hecho el Congreso de la República, lo tendrá en cuenta el Ministerio Público y continuará con las investigaciones. Pero no quiere decir que porque dice, vale, ya es culpable, ya es responsable, ya hay una sentencia, no. Son documentos que se van a juntar a la investigación y no pasa eso.